Violencia Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes Dos al pecho y uno arriba Saludos moteros Somos un poder En contra de los poderosos que abusan del poder Hoy tengo puesta la franela Como dicen los venezolanos o la camiseta Como decimos en Colombia Del encuentro Orrally Harley Davidson de la ciudad de Medellín Para que Nicolau lo hubiera ponchado con la otra cámara Pero bueno no importa Y aquí estamos Vamos a presentarle los titulares De las principales informaciones del día Pero primero no olviden Que deben darle me gusta A la página de José Velázquez en Facebook Desde su Facebook Y debe darle compartir al programa Para que todos sus contactos también Vean Impacto Tengan esa buenísima oportunidad De darle compartir a Impacto El defensor de la familia de transporte Nuestros televidentes en Venezuela En México En Argentina En Ecuador En todas las ciudades de Colombia Y en muchos países del mundo Donde a esta hora nos ven En España Mi amigo Carlos de la Cuadra Y también saludo para Nuestros amigos en Barcelona Que están en la sintonía La familia Sánchez Flores Muchas gracias En Barcelona, España Que está con nosotros Listo Comenzamos ya de una vez Porque ya le dieron compartir Y me gusta Hoy jueves 3 de agosto A Impacto El defensor de la familia Del transporte Entonces de una vez Vamos con los titulares De las principales informaciones del día ¿Está lesionado? Está lesionado En Bujaramanga En la carrera 27 En el Parque de los Niños Un sujeto con moto De alto cilindraje Le tiró de frente A un grupo de agentes de tránsito En un puesto de control Y le causó graves lesiones A un agente de tránsito Este es el conductor de la moto Que por evitarse Un comparendo por chaleco Ahora deberá afrontar Tres delitos penales Uno por violencia Contra servidor público Lesiones personales Dolosas Daño en bien aqueno Y además Hirió a otro motociclista Este es el motociclista Que resultó herido Por la acción Del sujeto De la moto De alto cilindraje Que Hirió también A un agente de tránsito En Cúcuta La policía Capturó a este extorsionista Llamado David Vargas Betancur Del barrio Cuberos Niño Este sujeto Recibía 500 mil pesos De una menor de edad Con quien había tenido relaciones Y había grabado Las relaciones sexuales Y hay unas fotos íntimas Que Ella le mandó a él Y él Para no publicarlas Le dijo que tenía que darle la plata Pero fue capturado En Sabana de Torres San Alberto Un camionero Resultó muerto Luego del choque De tres vehículos Entre ellos Este tractocamión En el kilómetro 22 más 400 metros En el sector del hospedaje El hueco El recondutor Que fue sacado vivo Pero quemado De la tractomula Falleció Horas después En el hospital De Barranca Bermeja Este es el diputado Álvaro Céliz Que junto con el alcalde De Barichara Fue víctima De los delincuentes Que lo atracaron Este jueves Esta mañana En plena calle 24 Con carrera 24 De Bucaramanga En la empresa En Paz y Cantarellado De Santander En Florida Blanca El conductor De esta buceta Que ustedes van a ver A continuación Se pasa el semáforo En rojo No respeta Y obstaculiza Los demás vehículos Que se dirigen Hacia el campanazo Con este video Será prueba suficiente Para que la empresa Lo sancione Y no lo vuelva A dejar conducir A un sujeto Que hace quedar mal A los buenos Conductores profesionales Del volante En código de policía Le vamos a mostrar Cuáles son las multas Tipo 1, 2 y 3 Porque aportarnos bien Para no ser sancionados Con estas multas Este sujeto robó Un talonario De facturas De un almacén De solo parlante De la calle Carrera 22 Con calle 33 Esto se puede prestar Para hacer torcidos A muchas personas A nombre de esta empresa Mire con la habilidad Con que el tipo Se hace Que lleva una hoja Para tapar Lo que está encima Y robárselo En el botalón Antiguo pizarrismo Campestre Presenta este domingo 6 de agosto El show El show de reggaetón Y parranda Vallenata En Bucaramanga El alcalde De Rodolfo Hernández Dice Que el consejo Debe apoyar Los proyectos Que beneficien A la población Y no pensar En promesas Politiqueras Y ahora El pastorcito Mentiroso Y los demás Concejales Están Dice Que van a realizar Cabildos Descentralizados En algunos barrios Dice Que para escuchar Las necesidades De la gente Eso se llama Politiquería Van a escuchar Pero que van a hacer Si ellos no tienen El lapicero Y menos Estas señoras Que la pasan Chateando En las sesiones Ordinarias Estas y otras Informaciones del día Estaremos presentándoles Aquí en Impacto El defensor De la familia De transporte Debe darle Compartir A Facebook Live Ya regresamos Fría Blanca Cambiamos la mentalidad Y entendemos Lo que es Verdaderamente Cultura Ciudadana For Plus Chipichape Y Santanderiana De cascos Somos fabricantes E importadores directos En nuestras tiendas Encontrarás Una amplia selección De productos Para ti Y tu motocicleta Cascos Guantes Chaquetas Recuestos Y accesorios De las mejores marcas Por la carrera 18 con 48 En el sector De la concorpia La esquina De los cascos En Bucaramanga For Plus A solo 5 minutos Del centro En el corazón De Bucaramanga Está Sede A la isla En cuyas modernas Y confortables Instalaciones Usted podrá Revisar la revisión Tónico-mecánica Su vehículo O moto De una manera Ágil y confiable Con tecnología De avanzada Y personal Altamente calificado Calle 52 Con 17 A 38 Junto a la iglesia Del Perpetuo Socorro Sede a la isla Para su comodidad La mejor ubicación Papi, ¿Ya renovó el seguro Obligatorio Y manejar limitada? No, mi amor ¡Cuidado, papi! Manejen seguros Con el grupo manejar Piedad de puesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbra Frente al tanque Esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Mirón Calle 28 Número 2614 Más abajo Del parque de las nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su room personalizado Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 Frente al parque de la Concordia Domicilios 685 1588 Los esperamos Saludos motero A esta hora para todos los televidentes Que están a esta hora con nosotros Los realengos de Venezuela Que están en Bucaramanga Luis Padre Luis Junior El hijo Están en sintonía a esta hora En el barrio San Alonso La carrera 32B Con 18 Y su mamita Y su vecino Muchas gracias También saludamos A quienes A Karina Quintero Karina Quintero Nos está sintonizando En este instante Creo que es en el barrio Álvarez Bueno, ahora ella nos dirá Está en sintonía También de impacto A través de Facebook Live Lo puede ver en vivo Y puede darle compartir también Karina Quintero Que es una amiga De los medios de comunicación Bueno, seguimos O vamos de una vez Con las noticias Más importantes del día Las que presentamos en titulares Aquí está el desarrollo De cada una de ellas En Bucaramanga Esto fue en la carrera 27 Esto que nos reporta Nuestro amigo El Gato Félix Gato En estos momentos Tenemos el puñal de tránsito Lesionado Está lesionado El señor de la moto esta Este es de la moto Que iba a ir al retén De la De tránsito Y atropelló Al puñal de tránsito Cuando le hizo La misión de pari Lesionando a la gente De tránsito Blanco Hay dos motos De tránsito Lesionado La siguiente En la carrera 27 Con 30 Donde un motorizado Por evadir El retén De tránsito Atropelló Un monedad de tránsito Y a otro ciudadano Como puede ver Esta es la moto Del infractor Que Por evadirse El retén Atropelló Al puñal de tránsito Donde el puñal de tránsito Está lesionado Aquí en el 97 O tumbó Otro motor de tránsito O tumbó Otro motor de tránsito Según el tránsito Lesionó Un señor acá A un señor Que está aquí En el operativo El señor En estos momentos Está lesionado Está lesionado Está lesionado Aquí está Aquí está El infractor Aquí está El infractor El puñal de tránsito Inresponsable Quería hablar del retén De la policía Ya llegó a la policía No fue a matarme Me la tiró de frente En estos momentos Este es un informe Para el problema El impacto De José Velasquez Aquí está El infractor Muchas gracias Al Gato Félix Muchas gracias Porque de verdad Hice un excelente reportaje Y estaba Nuestros amigos Pero vea Este es el conductor De la moto Se llama Freddy No vamos Se llama Freddy Andrés Simanca Rojas Con cédula 1098 662 137 De décima En Carrojas Las fotografías Que tenemos En el Facebook Del señor Que aparece Aparentemente Es un muchacho Trabajador Buena gente Pero que le pasó Tiene que Además No me gusta Que agredió A la persona Que estaba grabando Y eso también Le puede constituir En otra falta De carácter penal Además deben implementarle El código de policía Agredió Al conductor De otra moto Y a la gente De tránsito Le tiró Por volarse Por no llevar Chaleco Hombre Pero yo no sé Qué le pasa A algunos motociclistas Si son brutos Si son bobos Son tontos Yo no sé Qué les pasa Por una bendita Infracción de tránsito Que le hubiera puesto Por el chaleco Vale solamente 170 mil pesos Póngale que hubiera tenido Que pagar Entre patios El curso El curso Y todo Ganándose El descuento Solamente 170 mil pesos O 200 Pero vea Ahora tiene que pagar Un abogado Que le vale Casi 2 millones De pesos Además Tiene que pagar Para que lo saque De ese problema Porque ya Se quedó En flagrancia Y los agentes De tránsito Le presentaron La denuncia penal Por lesiones Personales Culposas No Dolosas Porque no No es culposa Que no fue Un accidente De tránsito Sino que Les tiró La moto Por encima Además De lesiones Personales Culposas O dolosas Tiene que pagar Otra Otra Otro ¿Cómo se llama? Otro Delito penal Que le van a meter allí Le van a meter Comparendo Por chaleco Comparendo Por luces Por llantas Lisas Tres delitos Penales Violencia Contra servidor Público Lesiones Personales Dolosas Daño En bien ajeno Además Le causó Lesiones Personales A otro Motociclista ¿Cuál Es el motociclista Que resultó Erido? ¿Qué dice mi amigo El gato Félix Sobre El motociclista Que fue víctima Además No solo De la gente De tránsito Sino Este muchacho Que lo estaban Parando también Porque no llevaba Chaleco Pero al muchacho Al fin Como que le perdonaron Porque resultó Erido también Y fue víctima Del agresor Del agresor ¿Qué es el motociclista? ¿Qué es el motociclista? Aquí hay un parando Que el señor agente Me sacó ¿Por qué motivo Estaban sacando el parando? Por el chaleco ¿Usted qué opina El accidente que ocurrió Acá La responsabilidad El motociclista? No, pues Que por ahí El 3D Fue peor Porque me dio a mí Y me dio a otra vez ¿Pero el tipo De la moto Fue por revivir El 3D De tránsito? ¿Cómo? ¿Por qué tipo Que fue el tipo De tránsito? ¿Cómo? ¿Por qué tipo Que fue el tipo De revivir El tren de tránsito? ¿Por el revivir el 3D? Sí, el de la moto Y cometió Los dos lesionados ¿Cómo me llama usted? Perdón Bueno, muy bien Yo le repetí Bueno, y no entiendo Por qué se está congelando La imagen, Nicole Ah, por el video Bueno, esperamos Que así sea Bueno Seguimos Carajumbas Tenemos problemas Por estos climas Tantenaces Que han pasado estos días Pero bueno Gloria a Dios ¿Quiénes han dado A compartir a la página Impacto El defensor de la familia Del transporte? Pues muchos televidentes No, tranquila No lo vayan allá Porque se nos secuencia La señal Yo más bien voy a entrar aquí Y voy a mirar Quienes les han dado A compartir A Impacto Y los voy a saludar No voy a saludar A los que están escribiendo allí Jonathan Plaza Subalizander Afanador Rodríguez Giovanni Gaviater También José Heriberto Mejía Mi amigo Jesús Álvarez Los pensionados de Copetrol Bien, Chuchito Un placer José Heriberto Mejía Mi amigo en Barbosa En la puerta de oro De Santander Barbosa Santander José Heriberto Mejía No recuerdo José Heriberto Escríbame el nombre del hotel Y envíenme una imagen Para que la gente sepa Cuando vaya a Barbosa Cuál es el hotel En que se pueden quedar Un hotel Muy económico Bien elegante Bien bonito Y es de un motociclista Además saludos En San Antonio En San Antonio del Táchira También está Manuel Antonio Caro En San Antonio del Táchira William Ruiz Muchas gracias por estar pendiente Con nosotros Claudia Yamin Rueda Serrano Mensajería La Concordia Luna Valencia En la isla Margarita Muchas gracias También a Giovanna Andrea Ortiz En la isla Margarita También nos está sintonizando Félix González Nuestro amigo Alfieri Sierra Y Juan Carlos Cárdenas Por supuesto Hernán Maza En el hotel Hipocampus Club También donde nos quedamos Cuando vamos a la isla Margarita En el sector de La Caranta Por Pampatar A Juan Daniel Álvarez Ramírez Al Gato Ferifrancisco Rueda A motociclista Realengo Claro que sí A Julio César Parra En Girón Bueno a todos los amigos Que a esta hora nos ven ¿Con qué vamos Nicol? Por supuesto Vamos con los que pagan Aquí está la estación De servicio de la Unión En la carrera 17 Calle 45 Tengo que ir echar gasolina Mañana Ya por orden del gobierno La gasolina subió 90 pesos O 99 pesos Creo Mejor dicho 100 pesos O sea que el calón de gasolina Que antes costaba Allí en la estación de servicio 8.090 Ahora estará valiendo Mínimo 8.190 Pero de todas maneras Es más barata Que en otras partes Porque en las bombas De la 27 Adivinen cuánto Están vendiendo la gasolina A 8.350 8.600 En las bombas Que están por el lado Del anillo vial Antes de Papi Quiero Piña Las bombas Que están al frente De Papi Quiero Piña Al otro lado Salir de Florida Vale 8.700 La gasolina Oiga no Ya están abusando mucho Pero los precios No es lo de menos Lo importante Es la medida Que sea exacta Como en la carrera 17 Calle 45 Estación de servicio De la unión Chucho Harley También nos está Sinalizando a esta hora Y Chucho Harley Por supuesto Por supuesto Allí en motocicleta Seguimos en impacto Veamos ahora La citó Entonces Las pailas Su esposo Y su esposo Y sus hijos Están sintonizándonos En fundiciones Tienen el seguro 52 con carrera 17 Veamos ahora Y resulta Material plástico Resulta que Polietileno Y resulta que se incendió El conductor de una de las tractomulas Quedó atrapado No le muestro la imagen Del señor quemado Porque cuando lo sacaron De la tractomula Estaba vivo Pero tenía el 90% De su cuerpo quemado Los genitales El abdomen Los brazos Las piernas Parte de la cara O es un muchacho Dios mío Hay que orar por él Para que Dios lo tenga En su santa gloria Le dé consuelo a su familia Y mi solidaridad Con todos los camioneros De Colombia Con los de Bucaramanga Los de Santander Porque inclusive En la costa norte En la vía de la costa Se están presentando Muchos atracos Contra las tractomulas Y mataron A un señor De más de casi 70 años Lo mataron Por atacarlo En una tractomula Grave esa situación Que estaba ocurriendo Esto ocurrió En el kilómetro 22 Más 400 metros Resospeaje El Hueco En la vía entre Sabana de Torres Y San Alberto César Saludo para Carlos Julio Fajardo Para la doña Mari Sanadria Rosy Fajardo Que nos están Sintonizando En fundiciones Las fundiciones JKF ¿Cómo se llama? ¿La fundición es qué? Ya lo tengo acá Fundiciones JKRK La señora Mari Que ahora ya Están con impacto Y Nicole ¿Quién se comió la gallina? ¿Quién se comió la gallina? Porque es que la gallina No es la voluntuosa Que usted va a ver allí La gallina No es la que usted ve a la izquierda Así pechugona Y con buena rabadilla Es que las gallinas De allá son así Como esta que usted ve en la foto Con buena pechuga Y buena rabadilla Buenos perniles ¿En dónde? ¿Quién se comió la gallina? Que queda en la calle 16 2236 Y por supuesto En mi viejo sazón Una delicia Las carnes Las sopas Los pescados Todo lo que preparen En mi viejo sazón Es una delicia Mire usted Los espaguetis Que delicia En restaurante En mi viejo sazón Todo es más rico Las comidas típicas Los almuerzos corrientes Los almuerzos ejecutivos Los almuerzos especiales Y el lunes 7 de agosto Va a haber También en mi viejo sazón Carrera 22 4905 Frente al parque La Concordia Teléfono 685 1588 Para que usted lo pida De domicilio Y le salga gratis Desde la 56 Hasta La Rosita Y de la carrera 27 A la 15 Es gratis Para que los amigos Los mecánicos De La Concordia Los que están ubicados En la avenida La Rosita Martín Luna De Sincromoto La Rosita Jensen Y el Chori Que nos están sintonizando Vamos a saludar A otros televidentes Que también Están con nosotros María Alice En el barrio Cajazán Cajazán O Caldas Caldas, perdón La señora María Alice González Y en Santa Ana Juan Juan Pablo Ranquel Que nos están sintonizando Muchas gracias De Santa Ana También en el barrio Luz de Salvación En Provencia El señor Álvaro Lizarazo Bueno, en fin Son muchos los televidentes Que están con nosotros A esta hora Dios les bendiga También saludamos A David Y ahora les digo el apellido David que queda En la calle 19 Con carreras 12 y 13 Del barrio Gaitán Está sintonizando Lo mismo que Jaimito El hombre juez De la Liga Santanderiana De Motociclismo Que tiene ahí a la vuelta Donde David En la carrera 13 Tiene el taller de motos Bien, para ellos Saludo Motero En Florida Blanca Miren el conductor Ah no, perdón Esto fue en ¿Cómo es que se llama? En Bucaramanga En la carrera 24 Con calle 24 Con calle 24 En toda la esquina Ahí queda la empresa De acueducto Y alcantarillado En Paz Allá atracaron A este amigo mío A el señor diputado De Santander Álvaro Celis Carrillo Y también alcalde Barichara Los atracaron Dos tipos En una moto Con un revólver El uno se metieron En contravía Lo cierto es que Increíble Pero allí lo atracaron Al señor diputado A ese amigo nuestro Y muchas cámaras De seguridad Grabaron Y en los próximos días Van a ser capturados Estos ratas miserables Que atracaron A este amigo mío A mi amigo Álvaro Celis Carrillo La policía Del CAI De San Francisco Está haciendo patrullajes Constantes por allá Y los felicito Del CAI De San Francisco Porque hacen un trabajo Y bien Porque hay que Ahora con el nuevo Código de policía A los marihuaneros Hay que meterles Hay que pedirles La identificación La cédula Y meterles el comparendo Por consumir sustancias Alucinógenas En sitios públicos Y en los parques Ahora si se les puso El café 40 A los burros A los ratas Que fuman marihuana Y también A los que toman En el espacio público Y bien porque Esos policías Están haciendo las cosas Perfectas también Contra esos vecinos Sobre todo Algunos dueños De restaurantes Que quedan por el Boulevard Santander Y Boulevard Bolívar Y en muchos sectores Que le dan la basura A los desechables O a los de las zorras O a los carretilleros Para que la boten En cualquier parte Por eso también Le van a sacar Comparendos Bien, bien Seguimos Pizza sanita Es una delicia Pizza sanita Usted que pide Que pide Pizza de la casa Que lleva una cantidad De delicias Hay la choripisa La pizza especial También en pizza sanita Hay pizza de platanitos Pizza ranchera Pizza mexicana También está la pizza Patacón La alemana La pizza de la casa La pizza ¿Cómo es que se llama? De pollo con champiñón La carne La hawaiana La tropical La de camarones La pizza corazón También comen la pizza Que se comió Nicol No, no, no Pero a ver Nicol Por favor Se le olvidó Bueno Lo cierto es que Pizza sanita La puede pedir Al teléfono 634-0376 O 316-825-4448 Saludos para Anita Tenemos la foto De Anita Y sus muchachos Trabajando Y su esposo Goga Están ahí En la sintonía En este momento Goga debe estar Descansando en la casita Con sus hijos Ahí está Bueno Anita Bueno Goga es el corto Que está comenzando La foto de izquierda A derecha Los otros son los buenos Empleados De Anita Que es la hija de Anita Y Anita La más chiquita Que está en la mitad Y los otros muchachos Trabajadores de pizzas Anita Una delicia de pizzas Hombre Se me olvidó la pizza La pizza ranchera La pizza de platanitos La choripizza Que es una pizza Espectacular también En Florida Blanca Miren el conductor De esta buceta ¿Qué pasó? ¿Por qué hay tanta bestia? Manejando bus y buceta Para que a este señor Nunca más le vayan a dar puesto Como conductor de buceta Escuchemos lo que dice Desde comienzo El video de este reportero ciudadano Que nos lo envió aquí en Pato Que es responsabilidad Pasando los semáforos en rojo Este señor Este señor De la buceta ¿Eh? ¿Cómo la ven? Pasando los semáforos en rojo ¿Qué pasa? Sí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 También nos está sintonizando. Para Maribel de Motor World, que nos está viendo en este instante, claro que le va a partir mañana el bizcocho a Meyer Flores, porque está de sintonía. Excelente, mañana le celebran, muy bonito el mensaje, claro, Meyer, usted se lo merece. Usted es una gran persona, Meyer, usted es una persona honesta, un técnico con muchas calidades, no solamente como profesional, sino calidades humanas, que es lo que uno quiere ver en los mecánicos. Saludos para el señor presidente de la Liga Santanderiana de Motociclismo, el señor Jerry de Yarrimotos en el Parque de la Concordia, a todos sus empleados, sus muchachos, a Nicanor, a Algarra, a José, a... se me olvida el que siempre está pendiente de mi moto también, además de Nicanor, delgarra, Jorge, por supuesto, a todos los muchachos, el Gordo de los Rines, todos están en la sintonía, muchas gracias. Para el Conga, también en la calle 50, para La Flaca y para Luz Méndez, es de, ¿cómo se llama? El Forplachi, Pichape y Santanderiana de Cascos. Seguimos en impacto. Aportarnos bien, porque mire las multas que tiene el Código de Policía. Estas son las multas tipo 1, esas son las más baratas, y las que usted puede pagar haciendo una labor de servicios sociales, el policía le dice cómo. Pero cuatro salarios mínimos legales diario vigente, o sea, usted va a pagar aproximadamente 100 mil pesos. ¿Por qué? Por no recoger los elementos o excrementos de su mascota. Cuando Juan David va en la bicicleta y obstruye la ciclorruta, y no... no, bueno, usted va en la bicicleta, perdón, pero a usted le obstruyen la vía, entonces tiene derecho a decirle al policía, mire, este señor del carro o este señor de la zorra o este peatón no me dejó transitar, por eso debe sacarle multa. ¿Por qué otra multa? ¿Por qué otro concepto debe sacarle multa a Nicole? Está dormida Nicole. ¿Qué pasó? Vamos a ponerle a multas tipo 2. ¿Cuáles son las multas tipo 2? Multas tipo 2 de 8 salarios mínimos, o sea, ya no usted no debe ser, son 100, sino 200 mil pesos. Si usted pelea en la calle, por eso yo ya no le puedo volver a relajitar a nadie en la calle, porque me sacan multa. Por amenazar con daño físico, cuando uno le dice, bueno, es que le voy a dar y que no sé qué más, en la calle, pues también, si un policía lo está viendo, tiene. Cuando usted porta armas de fuego cortopunzantes, también, además de que es un delito penal y que le mete en cárcel, tiene que meterle una multa de 200 mil pesos, por permitir que los niños o niñas sean tenedores de animales potencialmente peligrosos, o sea, razas como los pitbull. Comprar o alquilar o usar celulares o equipos robados o extraviados, también es un delito. Y es una contravención que debe pagar al Código de Policía, además de cárcel, ¿no? Trasladar caninos de razas peligrosas sin bozal, correa y demás elementos establecidos. Mire, yo no estoy en contra de los animales, pero hay unos señores dueños de pitbull que son unos señores, son personas respetuosas, pero hay otros que porque unos dicen, de una vez lo ofenden, le dicen de cualquier cosa. Y yo creo, mire, yo todas las evidencias de todos los que me ofenden, ahí las tengo guardadas. No es más sino llegar y ir y presentar un denuncio penal. Y como sea, ahí se le ven los perfiles de Facebook, los que me ofenden por Facebook y todo, y por YouTube, pues listo. Ahí tienen ya, tenemos elementos. Y respetar a la policía, pero también eso se puede prestar para abusos. Porque a un policía se irrespeta es cuando usted lo agrede, o cuando usted evita un procedimiento policial. Pero es que hay policías que por montarse a la Nicol, porque la vieron bonita y el policía de pronto se enamoró de Nicol y Nicol no quiso acceder, entonces el policía dice, no, es que ella me hizo una ofensa. Y la judicializó y le me hizo, la llevó una multa de código. Hay que evitar eso, también hay que grabar todos los procedimientos. Consumir alcohol o drogas en los estadios, coliseos, parques, hospitales y en el entorado de espacio público, también. O sea, para todos los viciosos también. Multas tipo 3. 16 salarios mínimos, que son 393 mil pesos. Usted, cuando usted le da piquitos al novio y le hace la toque-toque y de aquello nada, pues también. Y respetar las normas de bibliotecas, hospitales, salas de velación. Consumir bebidas alcohólicas en establecimientos educativos. Juan David, que fumaba, bueno, cigarrillo no está contemplado como bebida, los marihuanas sí. Traer animales, tener animales silvestres en la calidad, de calidad de mascotas. Le pueden sacar una multa de 400 mil pesos. Juan David, venda la lora. Agredir físicamente a una persona también tiene multa. Perturbar la tranquilidad por ruido, fiestas en las casas, reuniones. Tiene la desactivación temporal de la fuente de ruido eléctrico. O sea, le desconectan la luz desde el conjunto residencial. Al modificar o alterar redes, o sea, esos que se cuelgan de la parabólica, los que no pagan internet, los que no pagan la luz, también. Vender celulares de equipos robados, estrellados también. Esas son las multas tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Hay otras que ya son más costosas y por eso usted... Esto no es para multar a nadie ni para sancionar a nadie. Es para que seamos buenos ciudadanos. Porque vea, hay tipo 4 que mañana se las estaré explicando con más calmida. Seguimos en impacto. Vamos con... Hágale, porque es que vamos a tanquear gasolina y resulta que a veces la moto... Vamos, le decimos, échenos un galón. Y la moto está casi full y resulta... O el carro, el táxica está casi full. Y de pronto, de los 4 litros que debe tener el galón, a usted le están echando algo menos de 3 litros y medio, 3 litros 45, 3.85. O sea, lo están robando. Vaya a la estación de servicio en la Unión, en la carrera 17, calle 45, en toda la esquina. Yo le pido a la señora secretaria del gobierno, a la doctora María Adela Pulido, que ordene un operativo. Porque en algunas bombas sí que están robando, aparentemente, con buen precio y buena medida. Y yo pensé que la bomba de cotancia de la carrera... En la calle... ¿Cómo es que se llama? La calle 17, con carrera 20, que era más barata la gasolina. El galón de gasolina está a 8 mil 400 pesos. Imagínese usted, es más cara. Y en cambio, ayer en la Unión era 17,45, la medida es exacta y es más barata, 8 mil 190 pesos en la estación de servicio de la Unión. ¿Seguimos? Vamos. Veamos cómo ahora... Este sujeto robó un talonario de facturas en la carrera 22 con calle 33 en un almacén de sonido. Escuchemos lo que dice la persona. ...de órdenes de trabajo. En ese momento se lo va a arrastrar. En ese momento, coloca la hoja de papel. La bolsa que lleva. Se lo arrastró. Se lo arrastró. Se lo arrastró. Se lo arrastró. Ahí lo cogió. Lo tiene debajo de la bolsa de papel. Miremos el momento. Aquí. Disimula. Cuando la chica sale a atenderlo, parece que el señor que está en la parte de atrás es el cómplice. Lo camufla debajo de la camisa. Y nos roba un talonario de órdenes de trabajo. Es que aquí se nota cuando el delincuente está cogiendo el talonario de órdenes de trabajo. Bueno, como les decía, aquí repetimos eso, lo que hace. Yo no... ¿Con qué propósito se roba un rata algo de eso? Pues necesita hacer un torcido. Entonces, pilas. Y eso es robar. Eso no es plata lo que está robando, pero es un delincuente porque está robando. Está robando. Mundial de radiadores. No, el licita. Ya toca cobrarle la cuña. José Delgado. Ferney Gualdrón. Nicolás Alcedonico. Que cuidado con violar a Nicol. Oiga, oiga, pilas ahí. Saludos. Andrea Rocío Castellanos también está sintonizándonos a esta hora. Muchas gracias. Y a todos los televidentes. ¿A quiénes más que están en la sintonía? A mí me piden que los agregue como amigos. Yo no puedo agregar a nadie. Yolanda Reyes. Fabián Andrés Fuentes Soto. Yoni Mendoza. Pedro García. Joan Gómez. Huizo Rodríguez Vázquez. Víctor Rangel. Diego Torres. Yo ya no puedo agregar a nadie. María del Socorro Ramírez. Don César Osorio. Estela Puentes. Orlando Daquinas. Yo no puedo agregarle a nadie. Me disculpan si... No es que sea arrogante, sino es que ya prácticamente le será de feimo. Edilma Lázaro Pavón en Cúcuta. Su esposo Leonel Ardira y su hija Marley en la sintonía. Y su nieto Jairo Andrés Falcón también nos está sintonizando. Lisbeth Esperanza Gamboa. Bueno, todos los amigos que a esta hora están con nosotros en la sintonía. ¿Con qué? ¿Con qué? Rápido. Yo les recomiendo a todas las mujeres que vayan de parte de impacto y que quieran hacerse la queratina láser en 3D o la queratina con... ¿Cómo se llama? Con calor, pues, con infrarrojo que vaya a Letelier Peruquería. Detrás de los cinemas de cabecera y los hombres que nos mandemos cortar el cabello o arreglar la barba allá en Letelier Barbería. Allá está la señora Amparo, está Ingrid, está un salón elegante, bonito en Letelier Barbería. Carrera 35 detrás de los cinemas de cabecera. Ahí está don Carlos el Barbero que sabe de esa cosa, sabe muchísimo. Está Ingrid que lo quiere atender también, que es especialista en los peinados. Está la señora Amparo, especialista en técnica de color. Letelier Barbería y peluquería, asesoría de imagen, últimas técnicas. ¿Dónde queda? Como les decía, ahí enseguida el video lo pueden ver ustedes. Adelántenmelo un poquitico para que se vea que queda en la carrera 35 detrás de los cinemas de cabecera. Usted vea... Allá están los cinemas en la esquina, ¿cierto? Y usted se viene un poquitico hacia acá y ahí, viniendo de acá para acá, a mano izquierda, suya está Letelier Peruquería y Letelier Barbería. Seguimos. ¿Con qué vamos Nicole? Porque estoy más perdido que la linterna del Ilver. Bueno, veamos cómo en... No, ya la votamos, ¿no? En Girón, estos tres mototaxistas, mototaxistas, prestaban el servicio mototaxi en Girón. Estos dos y otro que es... Ahí no está. Y otro que ya está en la cárcel. Resulta que se hacían pasar con mototaxistas, pilas, porque no todos los que están ofreciendo motopiratas son mototaxistas, son atracadores. Estos tipos conformaban una banda delincuencial y habían atracado a varias personas, entre ellos en Lebrija. Se fueron y atracaron en una finca a un señor que recogía leche en cantina de las fincas, la pagaba a los hacendados y le vendía. ¿Qué dice el coronel Jaros Lincapié sobre cómo se presentó esta captura? Sí, buenos días. La policía metropolitana de Bucaramanga, a través de la SEGIN y el apoyo de la Fiscalía, logra la captura por orden judicial de tres personas que desde el año 2015 estaban siendo objeto de su búsqueda por cuanto habían cometido un homicidio de una persona en el sector de Lebrija. Esta persona se encargaba de comprar e distribuir leche en el sector rural de Lebrija. Fue abordada por cuatro sujetos. Uno de ellos le dispara, le propicia la muerte y le proceden a abortar el dinero que llevaba. El proceso investigativo adelantado permitió identificar a estas cuatro personas, tres de ellas capturadas el día de ayer en el municipio de Girón, quienes se dedicaban al transporte informal. Y el cuarto, el otro que participó, estaba con medida intramural en la cárcel modelo por el delito de hurto. Allí fue notificado y se le imputaron los cargos de homicidio. ¿Cómo se produjo la muerte de esta persona? Esta persona lamentablemente fallece cuando es abordada por los cuatro sujetos que se habían puesto de acuerdo para abortar el dinero de la venta de la leche que había recopilado en las fincas. Y en el procedimiento, más bien cuando estaban cometiendo el delito, pues uno de ellos le dispara y le ocasiona la muerte. ¿Estas personas eran parte de una banda o...? Obviamente. Bueno, lamentablemente, pues sí, gracias, afortunadamente los capturaron. Gracias, señor Comandante de Policía Lebrija, señor Comandante de la Policía Metropolitana Juan Alberto Librero, señor Coronel Harold Incapié y Coronel López, su comandante y a todos los policías. En Bucaramanga, el alcalde Rodolfo Hernández dice que los concejales se quieren reencauchar, que ellos deben trabajar en favor de la comunidad. Y ahora pilas, porque como vienen elecciones al Congreso y los concejales están mal, entonces ahora quieren aparecer como los salvadores de la comunidad de Bucaramanga, van a ir a los barrios. No se les haga extraño que los dirigentes comunales politiqueros los vayan a convocar a decir, venga, que es que tenemos que reunirnos en el salón comunal o en el pelideportivo de tal parte porque los concejales quieren hacer sesión aquí para escuchar los problemas de la comunidad. Sí, lo van a escuchar, pero ¿qué? ¿Ellos qué van a hacer si ellos no son los que firman los contratos ni nada? Ellos no tienen poder sobre el alcalde. El alcalde es el que tienen que ir a hacerle. Entonces, que no vayan a creer los concejales que la gente es pendeja y que no sepan que los concejales quieren reencaucharse, reencauchar a los senadores y parlamentarios del Partido Liberal, Conservador, Cambio de la Radical y de la U, Centro Democrático y todos. Porque como el alcalde lo tiene y como el ternero mamando a los politiqueros, entonces quieren pescar votos en Bucaramanga diciendo de sesión descentralizada del Consejo para conocer los problemas de la comunidad. ¿Qué tal? Yo simplemente lo que digo es que ellos son representantes de la ciudadanía porque son la junta directiva. A ellos los eligió el pueblo y ellos tienen que responderle al pueblo. Y yo creo que no es bueno responderle al pueblo no aprobando los diferentes proyectos que benefician al mismo pueblo que ellos dicen defender. Pero, alcalde, ellos mismos dicen que a veces se presentan los proyectos de acuerdo sin los soportes legales. Pues se llevan, eso no es excusa. Cuando usted va donde el médico y el médico se le olvidó formularle algo, usted se le olvidó comprar una medicina, pues se compra. Pero eso no es motivo para decir que no lo vuelvo a atender. Ellos no tienen que responder con pasiones, tienen que responder con acciones que beneficien a la gente. Dice el alcalde. ¿Qué pasó, Nijol? Se durmió. El alcalde de Bucaramanga. Usted sabe que yo digo las cosas al aire así como sea. Seguimos. Laura Marcela Carrillo, Reynaldo Lancheros, Cecilita Martínez de La Cumbre. Edgar Pulido. Daniel Pulido de llanerada.com. Tenemos que ir el domingo a almorzar. Vamos a ir. Los que quieran ir el domingo a almorzar. No al mercado campesino de llanerada, sino que queramos ir a almorzar. Trucha arriba en el Parano de Berlín. Antes de llegar al pueblo, después de que usted pase a los resaltadores, a mano izquierda está el restaurante Divino Niño. A mano izquierda de mi amigo el líder, donde venden la mejor trucha que yo me haya comido en cualquier parte de la ciudad. Trucha al ajillo y trucha frita. Deliciosa. Yo voy a ir a almorzar el domingo. Esperamos que muchas personas nos acompañen el domingo para que vayamos a almorzar allá. Es un paseo bacano para ir en familia, para llevar a la esposa, a los niños, a la novia, al marido, a la esposa. Bueno, en fin. En restaurante Divino Niño, donde venden la mejor trucha. Ya les digo. Usted pasa el picacho, ¿cierto? Antes de llegar al pueblito, ahí donde está el Páramo de Berlín, el Corregimiento de Berlín. Después de que usted pase a los resaltadores que hay ahí, los reductores de velocidad, a mano izquierda usted, restaurante Divino Niño. Ahí está. Vamos a almorzar allá. Un monero para todos. Dios me lo bendiga. Feliz noche. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias!